Hola, mi nombre es Sonia Ortiz. Ahora que está tan frito el clima, les quiero recomendar unos calditos, de esos que te, como el caldo de pollo para el alma. Bueno, también hay caldos para el cuerpo, para que nos reanimen, nos den ganas de salir, de trabajar o de hacer lo que tengamos que hacer. Espero que disfruten mis sugerencias. Les mando un abrazo. Gracias. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.